En directo desde W.O. Lucín, el cómodo BTA de Cataño, me encuentro con el ahora primer retador al campeonato universal, el sensacional Carlitos. Derrotaste en triple amenaza a The Precious One Gilbert y a Mr. 450. ¿Tu reacción al respecto? Oh Joel, contento, contento, feliz. Primero que todo quiero darle las gracias a la fanaticada que como siempre me dio su apoyo, me dio su respaldo y ahora yo no soy el primer contendiente sino somos, porque somos la fanaticada y yo, somos los primeros contendientes al campeonato universal. Mr. 450 y Gilbert, excelentes oponentes, pero esta noche tuvo que ganar el mejor y esa vez fui yo. Gilbert, vimos como te atacó cobardemente luego del encuentro y yo sé que las cosas no se van a quedar así. Mira Joel, este, Gilbert y yo no somos desconocidos, el que sabe de lucha libre sabe lo que ha pasado este servidor y Gilbert y Gilbert eso es lo que está acostumbrado, a tratar de robarse las oportunidades. En el 2010 tuve la oportunidad de robarme el campeonato de Puerto Rico, esta noche no pudo robarme la oportunidad por ser el primer retador al campeonato universal y no lo va a hacer nunca. Ahora, este próximo sábado nos vamos a ver las caras nuevamente y la historia va a ser otra, porque no va a ser la traición, me va a tener de frente. El campeonato universal actualmente es Carlito Caribbean Cool, ¿será que veremos por primera vez en la historia de la lucha libre puertorriqueña al sensacional Carlitos contra Carlito Caribbean Cool? Yo creo que esto es algo que la gente viene pidiendo tal vez desde que yo comencé en la lucha libre, por diversas cosas y si Carlitos Caribbean Cool sigue siendo el campeonato universal hasta que yo tome mi oportunidad, la gente va a tener lo que quiere y es Carlitos Caribbean Cool versus el sensacional Carlitos. Bueno, Carlitos felicidades, mucho éxito, el primer retador del campeonato universal, el sensacional Carlitos, lo vieron aquí donde más en Contralona conectando la lucha libre contigo. Contigo.